Empezar con Gustavo Urito, jugador de Metropolitano Fútbol Club. ¿Cómo se vivió el partido ante la Guaira? Una victoria importante y así escalar en la tabla. Bueno, el partido que jugamos contra la Guaira fue un partido luchado, peleado. Sabíamos que no iba a ser fácil. Si bien queríamos permanecer dentro de los ocho y más jugando en casa, teníamos que ganar. Por ahí el primer gol de ellos, empezando el partido, se nos complica. Antes de irnos al entretiempo pudimos empatarlo. Creo que eso fue lo fundamental para salir el segundo tiempo y ganar el partido. Metropolitano es el equipo de revelación del torneo. Bueno, por lo que habíamos ido en la apertura y con esta clausura, por ahí para muchos sí piensan que somos la regulación del torneo. Pero nosotros estamos tranquilos de que por ahí no somos el equipo que fuimos en la apertura, sino este, el que está para afrontar la liguilla. No, el profe es claro, quiere salir a ganar en todas las canchas. Y para eso trabajamos partido tras partido como ellos creen que se va a dar. Una temporada fantástica en el fútbol venezolano. 14 goles en lo que va de torneo. Bueno, la verdad que sí, que sin duda tuve un año muy bueno. Pero esto todavía no terminó, esto sigue. Queremos entrar a la liguilla para que esto sea más completo. Como argentino, ¿cómo ves a la selección de tu país? Yo la veo muy bien. Por ahí todo lo que se habla lo veo más mediático que otra cosa. Si bien quedan dos partidos, creo que la selección va a clasificar. No la veo tan comprometida. Sí son partidos que primero se tienen que ganar. Y más, tengo un rival ahora con Perú que lo tenemos de local. Creo que ganando este partido con Perú, por ahí ya puede ir más tranquilo a Ecuador. Pero yo la verdad que lo veo muy bien.